Hey, muy buenas a todos, estamos en un nuevo video Y en el video como estais viendo estamos en una nueva carrerita acrobática Vamos a ver que cochecito nos cojamos, en este caso es una carrera acrobática creada por la gente Creo que va a molar muchísimo, así que simplemente nos queda elegir el cochecito que vamos a coger Porque no tengo muy claro que coche coger, oye Corre, 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 que la voy a cagar, la voy a cagar Vale, centorno, bueno por lo menos tenemos uno bueno Tenemos uno bueno que es lo que importa, todavía no había hecho ninguna carrera con un centorno Bueno con mi centorno, creado aquí personalizado En una carrerita acrobática hecha por la gente Que es exactamente igual que las que hace Rostar Pero que la gente pues tiene otras ideas, tiene otras cositas Y en este caso vamos a ver un World Ride con aros de fuego Ahí lo estoy viendo al fondo y la verdad que es la leche Luego por otro lado como estoy viendo es sin contacto, no puedo hacer nada No puedo poner la estándar, no puedo poner la GTA V ¿Por qué? Porque todavía los creadores no les permiten esa opción Algunos solamente las ponen sin contacto, otros las ponen estándar Pero GTA V todavía no ha llegado a estas carreras En el momento que llegue esa opción de ponerlas en GTA V Las tendréis en el canal, todas en GTA V sin duda Ya que mola muchísimo ahí tirar C4 y todo eso Y espero que no se nos olvide Porque hace tanto tiempo, ya que no tiramos C4 Que oye, me estoy poniendo nervioso, eh Pero bueno, vamos allá chicos, vamos a ver que tal Y si queréis que siga teniendo más carreritas Creadas por la gente, ya sabéis Dejad un gran like en el vídeo, que nunca viene mal Y siempre, pues, se agradece bastante ya que es gratis Para seguir trayendo más carreritas de este estilo Que son creadas por la gente, como digo Así que vámonos Vale, vamos a ver con el centorno que tal nos sale De momento bastante guay Madre mía, de verdad, que pasada, eh Que maldita pasada, aros de fuego aquí Eso es lo que más me ha gustado Bueno, lo que más Una de las cosas que más me ha gustado De las carreras acrobáticas, tío El hecho este de los aros de fuego Son la leche Y muy, muy divertidos Vamos ahí, giramos Uff, hemos perdido ahí bastante tiempo, eh Hemos perdido aquí bastante tiempo Y encima, bueno, vamos a poner Ni chocar, ni nada Vamos a ver si los pillamos Disculpad Y vámonos Vámonos por aquí, por aquí, por aquí Tío, me encanta esto, eh Me encanta, de verdad Estos circuitos Eso sí, les podía poner Para que no nos saliésemos Aunque la verdad que está bien Porque así los hacen más difíciles Ya que en Rostar le pone todo esto Y hace que sea algo Más facilillos, ¿no? Pero ya lo complico yo solo Claro, es que a mí no me hace falta nadie Para que las cosas sean complicadas Ya... Uy, mira una montaña rusa, tío Madre mía, tío Si es que de verdad Cuando tengan más opciones Es decir, todavía esto Lo han hecho sacando archivos de juego Haciendo mil historias No sé exactamente cómo lo habrán hecho Pero todavía no tienen las herramientas Que Rostar le va a permitir Y cuando las tengan, tío ¿Qué es lo que van a crear, eh? Estoy deseando verlo, eh De verdad Cuando todo el mundo tenga la opción De acceder a estas herramientas Creo que... Vamos a flipar Como esta curva que la vamos a flipar aquí Uy, 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 uy Madre mía Iba por fuera, eh Iba por fuera Hay un momento que estaba Por fuera Vale, bien, 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 tío Mírala Qué chula Vale, vámonos Vámonos Saltamos Y por abajo Vámonos Ahí estamos Qué saltitos más chulos Que estamos pegando en esta carrera Y la verdad que me está encantando Vamos ahora por la segunda vueltesita Y vamos a ver si conseguimos Recuperar alguna posición La segunda O la... El segundo y el primero Van muy pegados Así que... No sé yo si se van a caer o algo Porque... Mira, voy a reaparecer Porque creo que va a ser lo más rápido Y no nos vamos a engañar Da era en la vuelta y todo Creo que hubiera tardado muchísimo más Nos ponemos quintos Qué rabia, ¿no? Qué rabia, tío Con lo bien que íbamos terceros ahí Oye, no íbamos primeros ni segundos Pero íbamos terceros Que era una posición bastante buena también Que era entre los tres primeritos Y estaba muy, pero que muy bien Ahora vamos a tener que luchar Por no hacer NF, eh Porque ahora mismo creo que entramos en... En el NF Estamos ocho personitas Sí, 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 tal cual Pero bueno, creo que los puedo adelantar aquí, eh En el aro este Vale, lo hacemos bien Vamos ahí, vamos Uy, 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 uy Qué susto Casi que caigo Vale, vale, qué chulo, de verdad Qué chulo, qué chulo Está esto Vamos a jugar ahora aquí un pelín Porque ya sabéis que yo soy... Ya sabéis que yo soy un jugón Y claro ¡No, no, 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 no! Esto no puede ser, tío No puede ser A ver, a ver, a ver ¿Qué es lo que ha pasado? Que claro Ya sabéis que Rostar tiene puestos unos puntos Que son gigantescos Para poder coger este punto No, no, no Aquí ya no me jodan más, eh Para coger este punto Ya vayas por arriba Vayas por abajo Pero te da la opción de coger el punto Yo me pensaba que iba a pasar exactamente igual Y me lo he saltado De hecho, me pone en cuarta posición Porque seguramente que a la mayoría Le haya pasado lo mismo Que haya intentado hacer el... El giro ese Y se habrá saltado el punto ¡Qué cagada, tío! Es que claro Yo creo que eso todavía no lo tienen O no lo han puesto ellos En plan para trolear un poquito Pero en cuanto le den la opción Para poner el punto ese gigantesco también Que lo puedas coger Que es lo que mola Es decir Sí, viene bien para que sea algo más difícil Y tengas que ir por abajo Pero es que te va a obligar siempre A no hacer el... El rosco ese gigante A hacerlo... Hacerlo guay, ¿no? Hacerlo como se tiene que hacer En plan... ¿Entendéis, verdad? No sigo dando explicación, la verdad Pero lo he dicho Tengo muchísimas ganas De que lo hagan todo bien Que lo hagan todo muy, muy chulo Vale, ahora sí que sí Ese es alto Ese puntito que estaba ahí Ese yo creo que está puesto En plan por si vas muy, muy lento Pero creo que no te lo coge, ¿eh? Creo que ese nunca lo vas a tocar ¡Vale! ¡Ojo! Que se acaba de ir uno No puede ser O sea que la cuenta del NF Va a empezar antes, creo, ¿eh? Estamos... No, ah, vale Creo que estaba de modo espectador Vale, 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 vale Creo que era modo espectador Ok, ok No pasa nada Vamos a girar Porque hemos perdido muchísima... Muchísima vuelta, iba a decir Muchísimo tiempo En la vuelta anterior Y vamos a ver si en esta Lo conseguimos recuperar Que yo creo que sí que podríamos Así que Ahí caemos ¡Perfectos! Perfectito, perfectito Venga, vamos a hacer así Un poquito de ocho Para calentar neumáticos Entramos en la última vuelta Ahora ya está todo por decidir Vamos a ver si seguimos En cuarta posición Para ser nosotros El que podamos Decidir cuándo empieza La cuenta del NF Porque voy a intentar Ser un poquito Buena gente, ¿no? Con los que vengan por detrás Y darle un poquito de opción A no ser que Que me adelanten Y ya no tenga yo la opción Sino que tenga que ir corriendo Para no hacerme NF Así que venga Vamos de nuevo con el rosco Gigantesco Uy, 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 uy Vale, vale, vale Llevamos esto por aquí Vale Dime que no me lo paso Que no me lo paso, tío Dime que no me paso El círculo ese Porque ya si me hubiera pasado El salto ese Me hubiera cagado en todo Vale Ahí tenemos Rosquito, rosquito, rosquito Vale, si vamos a hacer así Un poquito de Para arriba Para... No, vale, vale Digo igual Vamos más rápido Pero no, no, no Vale, ahora sí que me voy a jugar de nuevo Ah, sí me da el punto, ¿verdad? Uy, no, no me da Vale, vale Pues echamos para atrás Y esto Ah, echamos para atrás Echamos para atrás Y esto no hay Más Más que hablar Simplemente nos venimos por aquí Uy, que viene, que viene, que viene Que viene el quinto, que viene el quinto Vale Hay que hacer así un giro Pillamos el punto Y salimos corriendo ¡Madre mía! Que, 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 que Impresionante Que impresionante Que hemos hecho eso Madre mía Vamos ahí Giramos por aquí De momento nadie ha entrado a la meta Que, que cosa más rara La verdad Me extraña muchísimo Que no haya entrado nadie a la meta Pero bueno Vale Bien, 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 bien Disculpad Madre mía Estoy ahí a tope Vale, esa luna Esa luna, como la vemos de aquí Y está muy chula Ahí lo tenemos Vaya curva Nos acabamos de meter aquí Esto ni, ni que en blog Haciendo por aquí drift Vamos ahí, ahí, ahí Ahí lo llevamos Ahí lo llevamos Mira, mira, mira esta curva Qué pena que no lleve Un coche que derrapa más Porque hacer eso Derrapando Esas curvas serían La leche Qué buena esta, eh Esto con Qué buena esta Bueno, vamos a ver cuánto le sacamos Vale, 21 segundos O sea que Sin preocupaciones Sin preocupaciones A los siguientes No los pillaré jamás Mira, mira Oye, pues tengo al tercero aquí, eh Se ve que le ha cagado o algo No, no O estos son doblados El segundo El tercero yo creo que tiene que ser Aquel que No sé, tío ¿Dónde me saca el tercero? 32 segundos 32 segundos Qué cojones Qué cojones Qué cosa más rara, ¿no? Será este de aquí adelante Yo voy a acelerar al máximo Por si acaso Madre mía Eso, eso es atajar, eh Eso es Vale No, no lo pillo, tío No lo pillo Vamos a ver cuál era Espérate Tercero Ponme tercero No El tercero es el que tenemos por delante No Vale, vamos a hacer que alguien se libre del NF Porque tampoco quiero ser muy mala gente A ver Vamos a hacer cuentas Realmente Eh, ¿qué pasa, compañero? Realmente hubiéramos quedado ahora mismo en cuarta posición Pero vamos a dejar Que se libren del NF algunos Que hay algunos que, o sea Les saco muchos minutillos Vale, nos vamos a seguir esperando Este va a entrar quinto No, en realidad voy a entrar Bueno, voy a entrar yo quinto Se esperan todos Vamos a hacer ruedas Por favor, dime que empiezan a hacer lo que yo Por favor Vamos a hacer todos ruedecillas Vamos, tío Si tira la leche Verá aquí mucha gente haciendo ruedas Ese hombre entra Madre mía ¿Tercera posición? O sea, que hubiera entrado yo en tercera No, no, no No me entiendes en tío Vale, vale Otro haciendo ruedas Ahí estamos ¡Ja, ja, ja! ¡Ustras! ¡Qué grandes! ¡Qué grandes, tío! ¡Qué grandes! La verdad, tío Un saludito muy grande A todos los que estéis aquí jugando Y un saludito A esos cristales Que han empezado ahí a hacer ruedas Como yo Y la verdad que Ostras, ha quedado una imagen Bastante graciosa Todos ahí haciendo ruedas Si se hubiera parado el otro Ya lo hubiera bordado Pero, ¿qué me estás diciendo? ¿Que hubiera quedado en tercera posición? No, ¿verdad? Porque es que justamente Ha salido lo de tercero Cuando nos hemos metido Quiero ver Quiero ver a ver qué ha pasado Quiero ver qué ha pasado Porque es algo bastante raro Ya que Ha pasado uno por mi lado Y de repente ponía que había quedado En tercera posición Vamos a ver los tiempos Y vamos a Vamos a hacer cuentas Porque no me sale a mí Muy bien esto, ¿no? A ver Yo he entrado en 826 He seguido lo haciendo ruedas 8 ¿Veis? No, no, no No tiene sentido Al cuarto Le ha puesto que ha quedado tercero Creo Si echáis para atrás el vídeo Creo que le ponía en tercera posición Entonces Ahí realmente es donde está el problema Yo creo, ¿no? Porque Sí, sí, sí Es que el tercero No, 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 no Vamos, vamos No creo que haya sido No sé Ha sido algo muy raro, ¿no? Pero bueno En el caso, chicos Conseguimos la victoria Ya sabéis que esto no es una carrera Que haya creado Rostar Sino una carrera que ha creado Pues una personita ¿No? Que ha podido acceder a todo esto Y la ha podido crear Así que Si queréis que siga traiendo más carreras De este estilo Ya sabéis Dejad un gran like en el vídeo Y traeré más carreras Adiós